Carlitos, levántate Camino al cole, Yopi sea En la moda y Yopi sea En la moda y Yopi sea Con amigos Yopi sea Yopi sea, Yopi sea Yopi, Yopi, Yopi sea lo que sea En el cole, en el barrio, Yopi sea, donde sea Yopi, 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 Yopi sea en tu salón Yopi sea todo el mundo que empezó la diversión Primero, Lou Chau! 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 Carlitos, al colegio! Everybody in the house Come on and play Yopi, Yopi, Yopi Yopi, 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 Yopi Jow, Yopi, Yopi, Yopi Yopi, 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 Yopi Yopi, Yopi, Yopi Encendieron el sol y siguieron con la luna Hicieron que Saturno bailara una una Cuando pasaron por Marte faltaba alegría Y un dios mi hijo ¡Ay, te dan rematía! ¡Viene! ¡Morte! ¡Mírgoles! ¡Mamá! Y en la tierra vieron que faltaba diversión Si los niños se divierten, hay un mundo mejor Púrate a esta inversión de diversión Jugando a todas esas vacas bailando sin parar Porque ha llegado una leche sin igual Echa con 100% leche es la que quiero de verdad La idea es la leche, no la dejes de probar Echa con 100% leche De 100% vaca La gente emociónada Por esta nueva evaporada del aire Esta leche como mol y las vacas Mueven fuerte las colas No porque hay antoros No porque se atosca Sino por esta evaporada del aire Todas esas vacas bailando sin parar Porque ha llegado una leche sin igual Echa con 100% leche es la que quiero de verdad La idea es la leche, no la dejes de probar Echa con 100% leche De 100% vaca La gente emocionada Por esta nueva evaporada del aire Esta leche como mol y las vacas Mueven fuerte las colas No porque hay antoros No porque se atosca Sino porque saben que ahora hay taparosa 100% leche es 100% vaca La gente emocionada Por esta nueva evaporada del aire 100% leche es 100% vaca La gente emocionada Por esta nueva evaporada del aire 100% leche es 100% vaca La gente emocionada Por esta nueva evaporada del aire La gente emocionada